Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet. Concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Agradecemos su tiempo y preferencia. Lo esperamos en nuestra próxima videoconferencia con temas actuales y de interés para usted. Si desea contactarnos, por favor llame al 01-800-00-ORAL-B-01-800-00-67252 Oral-B-Crest. Contribuimos al cuidado que empieza en su consulta. Amigos de Inteligencia Dental, estamos aquí en Perio MX. Y los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, búsquenos como Inteligencia Dental porque acabamos de tener una conferencia fenomenal con el doctor Leonardo Saldaña. Hola, yo los invito para que lo sintonicen. Tuvimos una charla muy interesante sobre soluciones protésicas en zonas de tejidos blandos comprometidos en implantología. Tenemos también como invitado al maestro José Arturo Fernández Pedreo de la Facultad de Ontología. ¡Los esperamos! Amigos y dontonautas, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos encontramos aquí en el aula virtual de Inteligencia Dental, muy contentos dando el arranque a nuestro primer programa Perio MX. Soy el doctor Carlos Alberto Montegudo Arriete, me encuentro con Sandra Vásquez. Hola, qué gusto doctor, qué gusto a todo el público que nos está acompañando. Iniciamos con mucho ánimo esta nueva aventura aquí, por supuesto, llamada Perio MX. Perio MX, fíjense que les platicamos a todos ustedes acerca de la periodoncia. Sandra, ¿a ti qué te pasa por la mente cuando hablamos de periodoncia? Híjole, tantas cosas, pero me lleva a pensar en periodos de algún tipo que tienen que ver con la odontología y mejor cuéntame los todos. Sí, claro. Te pregunto esto porque, bueno, tú obviamente eres comunicóloga y te quiero platicar como paciente. Resulta que el periodoncista es el especialista que menos rating tiene. Nadie le hace caso al periodoncista y es muy triste esto. Y estamos viendo en la pantalla lo que dice parodoncia. Antes se conocía a la periodoncia como parodoncia. Incluso todavía muchos colegas le llaman parodoncia, paro al lado del diente, de odonto diente. Pero este término se acuñaba en los años 50, 60 del siglo pasado. Hoy en día conocemos a la periodoncia como el área de conocimiento, como la vertiente de la odontología que estudia los tejidos alrededor de los dientes. De ahí se derivó otro concepto que es la periodontología. Escúchame de otra lengua. Periodontología. Entonces de ahí proviene un área de conocimiento pues bastante vasta, una ciencia o tratado de la periodoncia. Así que el término parodoncia, como lo están viendo en su pantalla, ya pasó a otra vida, ya está caduco. Y pues principalmente analizará este concepto, la inflamación de la encía, Sandra. Eso sí que me suena más cercano, cuando te sangran las encías al momento de cepillarte. Entre otras cosas, exactamente, fíjense que el periodoncista se encargará principalmente de evaluar estas condiciones. Y de ahí, pues evidentemente tenemos situaciones biológicas como están viendo en su video. Resulta, Sandra, y a todos nuestros oyentes, que cuando hay inflamación de la encía, cuando un sitio está sangrando en la encía, hay una actividad biológica muy puntual localizada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema inmune, nuestras defensas, nuestro mecanismo de inflamación está activo. La encía forma un surco de la encía, una hendidura muy pequeña, en la cual se da una estabilidad biológica. Resulta que si las bacterias se empiezan a acumular por dentro de la encía, y estas no son eliminadas puntualmente con el cepillado, como tú dijiste, con el hilo dental, por ejemplo, las bacterias pueden crear un microcosmos, un hábitat, un ecosistema, una biopelícula dental. Antes se le llamaba placa bacteriana, ¿se escuchó ese término de placa bacteriana? Sí, seguro, ya me suena aquello de hilo. Sí, a que huele mal. Exacto. La litosis proviene de esto, entre otras cosas. El crecimiento exponencial de las bacterias es esto, que las bacterias crecen de una manera insucitada, crecen periódicamente entre lapsos de 24 a 48 horas. O sea que si no pasamos bien el cepillo, si no utilizamos el hilo en ese lapso de tiempo, puede haber un conflicto que puede desencadenar un problema periodontal. ¡Oh! Bastante portentoso esto, ¿no? Y mucho ojo a toda la gente que nos está escuchando, recuerden cepillarse. Entre otras cosas, incluso se dice que el uso del hilo dental para eliminar esta organización bacteriana nos puede llevar, entre otras cosas, al aumento de probabilidad de vida. O sea, puedes aumentar tu predictividad de vida si utilizas el hilo dental. ¡Oh! ¡Qué interesante, ¿no? ¡Qué genial! Entonces tenemos que controlar este hábitat, ¿sí? Este hábitat que siempre está exponencialmente y de ahí se derivan los conflictos periodontales, la etiología, la causa de la enfermedad periodontal es bacteriana. ¡Mira nada más! ¡Qué estoy aprendiendo! ¡Qué maravilla! ¡Qué interesante, ¿no? Sin duda. Porque cuando las bacterias se calcifican, se forma el sarro. Mucha gente piensa que el sarro es el que causa la inflamación, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Son las bacterias, ¿no? Y cuántas veces no vemos a personas con el sarro. Bueno, es muy triste ver gente que está descuidada en este aspecto, ¿no, Sandra? Así es, así es. Y la verdad es que nosotros estamos muy en contubernio con la educación. Por lo tanto, así nació nuestro programa. Maravilloso, que van a poder escuchar, como siempre, aquí en Inteligencia Dental. Sí, nuestro programa que se llama... Perio MX. Perio MX. Y el día de hoy estamos muy contentos e iniciamos, e iniciamos de una manera muy puntual el día de hoy con nuestra primera sección. Odontoinnova. Hoy estamos en Odontoinnova con la entrevista, sí, grabada con nuestro maestro José Arturo Fernández Pedrea, director de la Facultad de Ontología UNAM, el que nos complace el día de hoy para estar con nosotros de una manera virtual en este, nuestro programa en Inteligencia Dental, Perio MX. Nos trasladamos entonces, hagamos un viaje a este edificio, ¿lo conoces, no? Uy, es un edificio que me tiene... el que está en mi corazón con muy gratos recuerdos. En las vísceras de Ciudad Universitaria, ¿no? Nada más ni nada menos. La Facultad de Ontología, que atiende más de 20 mil pacientes en aproximadamente semanas. Tenemos tratamientos en escala de una manera significativa y, bueno, nos vamos a trasladar ahí, a las oficinas de la Facultad de Ontología UNAM, a la dirección de la Facultad de Ontología UNAM, para platicar con nuestro querido director, el maestro José Arturo Fernández Pedrea. Vamos a escuchar. Adelante. Hola, amigos de Perio MX. Hoy, el día de hoy, iniciamos nuestros programas y nuestras transmisiones. Vamos a entrevistar al doctor José Arturo Fernández Pedrero. Nos va a dar el opening, nos va a dar el espaldarazo y, bueno, vamos a iniciar un programa lleno de habilidad. ¿De qué? Es bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 la televisión, el radio, el teléfono, y ahora tenemos esta etapa evolutiva. Y la verdad es que yo, como soy profesor de la Facultad de Ontología, también muy orgulloso, y la verdad es que hemos visto que también como profesores hemos tenido que abrirnos a esto. Ha sido un reto el hecho de que se abra una ventana completamente nueva, un proyecto completamente virgen. Es y seguirá siendo, y nosotros tratamos de hacer en los interanuales siempre, el poder crear cursos, programas, seminarios, talleres, en los cuales sean para nuestros profesores una herramienta que les permita el conocer todo lo nuevo que tenemos. Ahorita llevamos nuestro cuarto curso de iPad, por ejemplo, con enseñanza meramente de aprendizaje para el alumno. Y el profesor ha sido un éxito. Hemos tenido ya, esta viene la cuarta sesión de iPad, con más de 40 profesores cada una de las sesiones, en donde nos damos cuenta que, bueno, pues es un instrumento que nos ayuda muchísimo, desde lo más simple hasta estar en el drop, por ejemplo, en el mismo salón de clases, el poder estar nosotros, yo tuve una experiencia muy interesante, que en alguna ocasión al alumno le dije que por qué estaba chateando, y me dijo que estaba viendo mi clase. Y yo tengo mis clases en la plataforma de Moodle, y en lugar de yo molestarme me dio gusto ver que el alumno estaba confirmando lo que yo estaba diciendo. Lo estaba en su dispositivo móvil. ¡Qué maravilla! Mira, y esto te dice que se puede. El 94% de los alumnos de esta facultad tienen internet en su casa. Y el laboratorio MAC más grande de la universidad está aquí en la Facultad de Ontología. Entonces tenemos la infraestructura, estamos creando las capacidades, estamos tratando de apoyar a nuestros profesores, y yo soy un asiduo participante en este tipo de cursos, y no siempre los paso, pero trato de aprender un poquito más. Sí, además de que, bueno, mucha gente lo conoce y los que no lo conocen, el doctor Fernández Pedro es de los directores, que se ha caracterizado por seguir dando cátedra. Y vamos a hacer un análisis. ¿Cuántos carretes de diapositiva llegó a ser para antes de que se diera esta era poder estar nosotros ahora? ¿Y cuántos megas ahora tiene? Fíjate que no, ni idea. Yo doné en alguna ocasión en la Universidad de Sinaloa como 60 carruseles. Y estos carruseles pues eran mis clases. Cuando empezamos a trabajar nosotros un poquito con las computadoras, yo me acuerdo que compré una cámara muy sofisticada en esos tiempos, que era con un disco grandotote, que le caían tres fotos. Entonces tenía que comprar muchísimos discos para poder ver un caso clínico. Y hoy en día, bueno, con el teléfono puedo aventarme los casos que se me ocurran y creo que sigo con la disponibilidad todavía de espacio. No, esto es apasionante. Y creo que en esa medida tenemos que ser también muy cuidadosos, porque no todo lo nuevo es bueno. Ni todo lo que ha pasado algún tiempo es malo. Hay que tener esa capacidad de poder, en un momento dado, saber discriminar la calidad de los trabajos. Hoy en las redes tenemos una gran cantidad de información. No toda es buena. No toda está acreditada. No toda está indizada. Entonces hay que enseñarle también a nuestros alumnos, a nuestros colegas, a nuestros profesores, hasta dónde hay que creer en esto, hasta dónde hay que tener nuestras reservas, desde luego. Bueno, nuestra Facultad de Ontología ya nos habló de la Facultad de Ontología. Vamos a obviar esto. La sonda periodontal. ¿Cuál es una herramienta básica? Yo diría que es un instrumento de punto, partida de, para poder conocer qué voy a hacer. Entonces yo sé que sondas periodontales hay de muchos tipos y de muchas marcas, si hay digitales, si hay manuales, si hay... Pues hombre, es como para el alumno de primer año un explorador. Aquí yo creo que la sonda es un indicador extraordinario de ver cómo se encuentra o qué tipo de características tiene la mucosa en su paciente o en sus tejidos aledaños. El 1x5 ya famoso con la sonda ahora, ¿no? Sí, desde luego. Sí, sí, sí. México. Órale. Pues te diría yo que México es un país en evolución constante. Yo no soy enemigo de esas multitudes. Yo no hay que tener miedo a las manifestaciones. Lo que hay que hacer es respetuoso. En este ámbito yo veo que México es un país que ha tenido una democracia diferente. No sé si para bien o para mal. Yo creo que es para bien. Más sin embargo, la orientación es la que a veces no funciona. Y yo creo que aquí sí es parte de nuestra universidad el ser más conscientes, el darnos cuenta de que podemos hacer cosas que significan no solo a nivel universitario, sino a nivel nacional. México significa para nosotros el lugar de nacencia, el lugar donde nosotros pertenecemos, al que nos debemos, en donde trabajamos, en donde estudiamos, para donde queremos que nuestros seres queridos sigan trabajando y disfrutando de un país que tiene todo, tenemos todo. En algunas ocasiones creo que sí no ha habido la pertenencia adecuada en situaciones de ámbito político, social. Hay problemas de inseguridad como hay en muchos países. Y bueno, esto tenemos nosotros que aportar nuestro granito de arena. Y como dicen los grandes, la educación es parte del éxito de un país. Y yo siempre he conversado con la idea de mis abuelos que la educación se mama. Y entonces nosotros como universitarios orientamos y enseñamos al alumno, pero el alumno viene desde primaria. Y esa educación fue creciendo. Cuando vemos que tenemos problemas con el profesorado o los académicos que son de niveles preescolares, escolares y todo esto, y que al parecer no se resuelve en sus situaciones, bueno, sí afecta, pero afecta al país y a lo que más afecta es al alumno. Entonces creo que ahí sí cabría la pena el pensar que nuestro país es muy grande, que a pesar de los pesares es un país que sigue creciendo y que vemos gente muy encaminada a procurar que la educación siga creciendo, a nuestras posibilidades, a nuestros ámbitos. Y yo soy muy feliz de ver cómo mis alumnos tienen movilidad estudiantil cuando era impensable. Sí, claro, vamos a cuántos países. Y tenemos más de 60 alumnos moviéndose que vienen y que van. Y cuando llegan alumnos de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de tantos países, hemos tenido muchos, bueno, muchos, algunos alumnos de España, y se van muy contentos, muy complacidos, y los míos que se van y regresan los veo con una óptica muy diferente. Veo que quieren más a la UNAM, veo que ven las virtudes de las instituciones a donde acudieron y también las deficiencias. Y entonces ahí sí se vale crear parámetros de poder juzgar. Porque muchos hablan de que la UNAM, que la facultad, no esta, cualquier facultad, economía, ciencias, políticas, que no han hecho esto, que no han hecho lo otro, cuando nunca han salido ni a Toluca. Sí, claro. Entonces te das cuenta que cuando ya tienes la oportunidad de convivir, de tener una estancia, el tiempo que sea. Por ejemplo, aquí se van por semestres porque se acostumbra que los planes sean semestrales, excepto de nosotros que es anual, pero se adapta perfectamente. Y vemos como alumnos que vienen, del interior de la República también vienen con nosotros y se quedan un semestre, y de otros países vienen y se quedan. Y cuando se van, los ves que se regresan con un, yo siento un grato sabor de boca, de muchas cosas diferentes, y sobre todo, que nosotros tenemos la oportunidad de que la actividad clínica es enorme. Nosotros tenemos una facultad que le permite al alumno, al que le gusta trabajar, al que le gusta cumplir, al que es responsable, que tenga la actividad clínica, la que él quiera. Y en otros países no lo es. Claro, eso es una gran virtud para nuestro país. Y una muy buena noticia por los tratamientos que hacemos aquí. Ya casi terminamos, pero bueno, esta pregunta me encanta. ¿Con metal o sin metal, doctor? Las dos. Eso, muy bien. Yo soy de la idea de que metal cerámico es este ordinado procedimiento, y se requiere en muchas ocasiones, y la cerámica única me encanta. Creo que todo es dependiendo de las características del paciente, de las necesidades del paciente. En alguna ocasión yo tuve algún paciente que me dijo, yo con que coma, si quieres házmelos de metal. ¿Cómo crees? Hay metal por serana, y así, bueno. No me interesa. Y he tenido pacientes que me dicen, ahí ponme las carillas, aunque no coma nada. Yo quiero, y cuando yo sonría por mi trabajo, quiero que se vea una cerveza muy agradable. Entonces, te das cuenta que no, hay tantísimos materiales de una extraordinaria calidad, que es lo que yo trato de, como mis alumnos siempre comentaron, que el tratamiento del paciente siempre es individualizado, que las características de los materiales que utilices van a ser de acuerdo o de acorde a las necesidades del paciente. Claro. Muy bien. ¿Qué nos dice Albert Einstein? Pues mira, fíjate que yo, Albert Einstein, me nació así como que en alguna ocasión, hace muchos años, me regalaron un libro de él, y después tuve la oportunidad de, en algunos otros lugares, en algunos otros países, de conocer parte de lo que él decía, lo que él hacía. Yo no entiendo nada de la teoría de la relatividad, hasta el día de hoy he leído libros de la teoría de la relatividad, y no sé qué sea, pero su pensamiento es extraordinario. Él te hace sentir, te hace entender que el éxito es tener dudas, y de la duda nace el conocimiento. Entonces, él seguramente cuando se fue no supo todo lo que hizo, digo que hasta hoy no sabemos todo lo que ha hecho, pero creo que es un hombre brillante, muy brillante. En lo personal no lo conocí, y en lo que quiero decir, en mis lecturas quiero decir, los libros hablan pues, cada autor te mencionará sus características de la persona que están citando, pero a lo que voy a decir, no lo conocí en cuanto a leerlo, y saber cómo era, lo que sí te puedo decir es que he tenido dificultad de ver cartas incluso, o manuscritos en libros que mis amigos me han hecho favor de regalarme, y me doy cuenta de una persona sencilla, a sus formas, a sus, a sus, a sus, este, su quehacer diario era diferente. Yo creo que fue una persona irreverente a todo, irreverente al conocimiento, y lo más lindo de la vida pues es crear, y él creó en base a la duda. Entonces a mí siempre le digo una cifra clavada simple, ¿se podrá o no se podrá? Yo creo que sí se puede, y esto como que siento que él así pensó simple. En lo político creo que fue una persona fuerte, de principios interesantes, lo que no compartía no compartía, y lo que compartía y lo decía, entonces fue valiente, eso habla de una persona de valor, este, no le interesaban los reconocimientos, incluso agradecía y no se paraba en ningún lado, este, hizo un contrato con su esposa, para que cuando le dieran el dinero, le dieran el dinero y no lo estuvieran molestando, o sea, pues es, wow, sí, 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 claro, es alguien. Es una persona diferente que siento que cambió, desde el siglo XX es para mí la persona más significativa que existe. Y bueno, nosotros sabemos que, y lo que significa la universidad, lo hemos escuchado de viva voz en este momento, y bueno, esta última imagen para mí, la puede contestar o no, Doc, pero, ¿qué significa para usted su equipo de fútbol? No me toques ese tema. Bueno, no, lo que pasa es que, ¿desde cuándo? ¿desde siempre, no? De siempre, desde que en la primaria, pues yo he ido a la América, y aquí tengo mis balones de la América, aquí están firmados por los jugadores. Ah, guau, ah, sí, es cierto, aquí lo estamos viendo, sí. Pero, este, soy futbolero, ahora sí que de fines de semana. Ah, No soy apasionado de fútbol, me gusta ver fútbol, pero no mucho. Soy puma. Sí, claro. Mi sentimiento, pues es puma, aunque le digo a mis alumnos, la UNAM no se nos pongo de la universidad, aquí se viene a aprender. Sí. Y esa gran diferencia, fíjate que qué bueno que me permites decir esto, yo, el próximo mes de agosto, tengo la bienvenida a mis 572 alumnos que ingresan de primera vez a nuestra facultad. El primero que les digo es que, somos UNAM, el Goya me hace vibrar, pero no piensen que los Pumas es la UNAM. La UNAM es un poquito más grande que un equipo de fútbol. Es el centro de enseñanza más importante de Latinoamérica, desde mi punto de vista. Y en mi área específica de la antología, creo que es totalmente diferente al fútbol. El fútbol es una pasión, el fútbol es un deporte extraordinario, y están los Pumas, y sí, también hay, pues no sé cuántos, 18 equipos más, o no sé cuántos. Pero América, pues desde chavito, y pues así. Así fue la historia. Sí, yo fui americanista en alguna época, y ahí hay una espinita afuera. Bueno, amigos de Perio MX, pues hemos llegado a nuestro término de nuestra entrevista. Muy contentos con el maestro José Arturo Fernández Pedrero por su tiempo, y definitivamente, pues muy complacidos, porque sabemos que la facultad de antología es de las instituciones que da muy buenas noticias al país. Muchísimas gracias, y bueno, hasta la próxima. ¿Grabó el balón? Ah, sí, 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 yo no lo había visto ese balón, ¿eh? Tengo 2014 campeones y 2013 campeones. Nada más. Bueno, amigos de Perio MX, amigos de Perio MX, Acaba de terminar la entrevista con el maestro José Arturo Fernández Pedrero. Muy contentos, y la verdad es que seguimos en nuestras secciones. Este programa todavía no termina, Sandra. No, hombre, esto apenas comienza, porque cuando todo parece terminar, esto apenas comienza. Continuamos aquí a través de Inteligencia Dental, Emperio MX, y enseguida nos vamos a Odontología Avanzada. Esta sección de Odontología Avanzada para mí me complace mucho. Pusimos el logo de una especialidad nueva, Sandra, que tiene cuatro años de formación en lo que es la facultad, la currícula de las especialidades y del posgrado de la facultad de Odontología. Cuatro años es poco tiempo, ¿no? Es muy poco tiempo, y nació este proyecto de Odontología Restauradora Avanzada, en el cual, pues me complace mucho ser fundador. Qué maravilla, felicidades. Sí, 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 y la verdad es que tenemos aquí a un invitado de lujo. Así es, desde el Meritito Monterrey. Desde Monterrey tenemos al doctor Leonardo VI, ese número romano que ven ahí es que es el sexto de la familia, ¿verdad, Leo? De la dinastía. De la dinastía Saldaña González, a lo mejor en el diseño del flyer vieron que no aparecía su apellido, porque quizás se confundió la diseña. Dijo, ¿qué está pasando aquí? Este hashtag, número V y latina que es, pero bueno, es el sexto, ¿no? Es mi segundo nombre o mi segundo número, más bien. Sí, es Leonardo Saldaña. Les voy a platicar un poquito de él, porque, bueno, él les va a hablar bastante y bien. Es originario de Monterrey, Nuevo León, ¿verdad, Leo? Así es. ¿En qué universidad estudiaste el pregrado, Leonardo? Este, yo egresé de la licenciatura de la Universidad Autonomía, Autónoma de Nuevo León. Eso. Autónoma de Nuevo León. Es tigre. Felino, tigre y puma. Y, bueno, estamos viendo en la imagen todos, este, queridos idontonautas, a Leonardo, que presentaste en Chicago, ¿no? ¿Es verdad? Así es, este, tuvimos la oportunidad de presentar con algunos compañeros, eh, un, una serie de casos y una, un proyecto que presentamos en un congreso de prótesis, en el congreso de la American Persona Antic Society, y, pues, gracias a Dios, muy bien, muy orgullosos de llevar acá esta bandera, ¿no? Sí, él nos llevó a esta bandera, y bueno, qué mejor, Sandra, que le cedamos los micrófonos a Leonardo Saldaña, el cual le va a poder dar avance, y por medio de su cursor pueden ir siguiendo su conferencia, que es un caso clínico muy interesante, los controles se los tenemos a... El mismo doctor, Leonardo, adelante. Gracias. Bueno, este, el día de hoy quisimos traer un tema para discutir un poco, que son las soluciones protésicas para conflictos de tejido blando en implantología, cómo actuar, qué decidir. Bueno, hay diversos tipos de complicaciones en el ámbito implantológico, uno de ellos es, nos vamos a concentrar en esta ocasión sobre las complicaciones de los tejidos blandos, ya bien mencionaba el doctor, nuestro director Fernández Pedrero, cómo es importante siempre tomar en cuenta estos tejidos, ya que nos dictaminan el éxito, tanto biológico como estético del paciente. Sabemos que la pérdida de tejidos blandos o la falta de los mismos, nos trae bastantes complicaciones estéticas, fonéticas funcionales, y a su mismo, como consecuencia de también complicaciones biológicas y mecánicas. Tenemos también otros tipos de factores de riesgo, que son los factores protésicos, los factores individuales, ya que dependen mucho de la fuerza con la que cada paciente asimila su masticación, los parámetros óseos, ya que no solamente es los aspectos del tejido blando, ya que los tejidos blandos y los tejidos óseos son los que soportan a los implantes y nuestros dientes. Entonces, sabemos que también es una cuestión muy importante los implantes, ya que estos tienen diferentes distribuciones, diferentes conformaciones, diámetros y diseños. Entonces, a continuación voy a presentar un caso que habla de la maravilla de lo que podemos ver, diferentes tipos de casos que podemos ver en nuestra facultad, en nuestro posgrado. Esta paciente en particular llegó desde el 2011, debido a una complicación que presentó. La paciente presentaba dos implantes colocados en la zona anterior, en la zona de los dientes centrales, y llegó con un absceso, como podemos ver en la imagen, pues fue un cuadro bastante agresivo. La paciente manifestaba dolor, eritema, molestia, mal olor, por lo cual llegó de urgencia y se trató la urgencia. Este paciente podemos ver cómo es un caso donde tenemos diversas intervenciones quirúrgicas periodontales y cómo, a pesar de que las regeneraciones periodontales tienen un gran margen de éxito en la odontología actualmente y el aporte que presenta la cirugía periodontal es imprescindible para el éxito de los tratamientos, pues no siempre todo es miel sobre ojuelas. En ocasiones tenemos muchas complicaciones y no siempre la biología y los tejidos funcionan como nosotros quisiéramos. En este caso podemos ver cómo se atendió la urgencia del absceso periodontal perimplantar y se decidió colocar un aumento de tejido, un injerto de gingival libre para tener un poquito más de este tejido blando que nos hacía falta. Entonces, esta paciente fue tratada desde el año de 2012, no nos tocó la fortuna de ver estas cirugías, pero tenemos algunas de estas imágenes donde podemos ver que se colocó un injerto de gingival libre y podemos ver la cicatrización del injerto de gingival libre que el éxito de este injerto quizás no fue el óptimo ya que no tiene una función primordial para el éxito de este tratamiento y podemos aquí ver cómo los componentes protésicos, estos aditamentos que tienen los implantes, pues no se pudieron rehabilitar. Entonces, asimismo, con el defecto periodontal que estos implantes ya presentaban, pues se tuvieron que retirar. Aquí podemos ver una fotografía cómo definitivamente observamos a gran escala la magnitud de este defecto que es totalmente circunferencial. Ya después de retirar un poquito de este tejido enfermo que tenemos aquí, pues se ve cómo estos implantes que la verdad son un diseño no muy convencional, una superficie maquinada que se ve que ya fue tocada quizás para tratar de alisar estas cuerdas, tratar de solventar este problema perimplantar que presentaba. Entonces, pues se hicieron la distracción de estos implantes y como podemos ver, la secuela del defecto que tenemos es severo. Aprovecho este espacio para dar gracias a mi compañera Tania Chávez que me hizo, que me pudo juntar esta secuencia fotográfica ya que este caso tiene muchos años ahí en el departamento de periodoncia. Entonces, podemos ver cómo se intentó hacer una regeneración con malla de titanio y podemos ver aquí cómo utilizar una membrana con un poro amplio y un injerto óseo y después de eso realizar una sutura donde podemos dar la cicatrización a los 15 días. Aparentemente aquí todo va bien, pero al mes podemos ver que hay una ligera fenestración, que hay una ligera exposición de esta membrana y esto siempre hay que tenerlo con mucho cuidado ya que este tipo de procedimientos suelen tener este tipo de complicaciones y hay que manejarlo con muchos cuidados. En este caso, podemos ver una imagen a los 7 meses, aparentemente hay un volumen mejorado de estos tejidos, pero en una evaluación tomográfica y radiográfica podemos ver que la densidad de este hueso pues aparentemente no es la idónea y pues bueno, esto lo confirmamos cuando abordamos, bueno, cuando aborda mi compañera y retira esta membrana, esta malla de titanio, perdón, y podemos ver que el injerto no tuvo el éxito que nosotros hubiéramos esperado. Entonces, se retira todo este tejido enfermo, se tuvo una ganancia pobre relativamente y pues bueno, aquí podemos valorar el nivel del defecto óseo, tanto vertical como en sentido horizontal y pues con la guía quirúrgica que le proporcioné a mi compañera, colocó los implantes de la Casa Comercial de Straumann, es el E-Activ, lo cual creo que era una muy buena elección ya que por el componente activo de estos implantes, pues ante una situación tan adversa favorecía mucho la capacidad de osteointegración. Tuve la, le facilité esta guía a mi compañera, aunque la colocación no es la idónea quizás, la verdad es que era un sitio muy difícil de colocar ya que el defecto era verdaderamente extenso. Aquí podemos ver cómo se fue colocando los implantes y posteriormente se hace una regeneración con genuinjerto y aloinjerto, como comentó mi compañera, y tenemos la cicatrización de esta cirugía. Entonces podemos ver a las tres semanas cómo se ve la paciente, aparentemente la cicatrización va bien y podemos tener una valoración radiográfica a los seis meses donde aparentemente tenemos una buena fijación. Normalmente estos implantes nos permiten cargarlos una prótesis o un provisional mucho antes de tiempo, pero decidimos por las consecuencias del caso ser un poco más conservadores. Tenemos una radiografía panorámica donde podemos ver una colocación de los implantes. Entonces, bueno, ya en la cuestión protésica que fue la parte donde pudimos atender a nuestra paciente, podemos, aquí definitivamente tenemos que valorar un tipo de prótesis no muy convencional donde ya tenemos que apoyarnos de un tejido, tenemos que también suplantar tejidos blandos, ya que esto es muy importante porque, pues, la consecuencia de perder tanto tejido óseo y blando pues repercute tanto en estética como en fonética y función, como habíamos mencionado en nuestra introducción. Entonces, aquí vemos cómo, aunque la cirugía regenerativa pues es un procedimiento muy predecible y que ha tomado mucho auge con las nuevas tecnologías que tenemos con diversos materiales, biomateriales y la ingeniería de tejidos, pero pues, lamentablemente aún en estos casos dependemos de la biología, dependemos de higiene de pacientes, dependemos de muchos factores y el éxito no siempre es el que nosotros deseamos. Entonces, recibo a mi paciente en enero de este año y me llega en estas condiciones con el provisional que tenía y pues, verdaderamente arrascaron la cabeza, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? O sea, entonces, definitivamente una prótesis implanto soportada convencional no es una alternativa, a pesar de que la paciente presenta una sonrisa baja que no muestra muchos dientes, no, no es este, tenemos que suplantar este tejido porque hay una fuga de aire y hay compromisos fonéticos y tanto de la posición del labio que son evidentes. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es crear una prótesis fija implanto soportada que incluya componentes gingivales o componentes rosas para poder tratar de reconstruir estos defectos y tratar de dar una, mimetizar un poquito más a la, a lo que es normal en un paciente. Entonces, para estos casos es muy importante tener una buena interdisciplina, este, tener una buena comunicación con el odontólogo que va a realizar la parte quirúrgica, el odontólogo que es consecuente de la, que es este, el responsable de la rehabilitación y el técnico dental que, que tenemos que trabajar mucho para planear verdaderamente los casos y que es verdaderamente el éxito de los mismos. Entonces, aquí podemos ver una fotografía donde ya vamos a hacer el provisional de esta paciente, se va a hacer un descubrimiento de los implantes para poder cargar este provisional y es muy importante en estos casos tener una fase de provisionalización extensa para valorar verdaderamente los, los movimientos de masticación, para valorar el habla de la paciente, para valorar la higienización, ya que como podemos ver, un, tener componentes de encía, pues va a dificultar un poco la higiene porque el tamaño de la prótesis aumenta, entonces, tenemos que tener muy en cuenta que es, que es un, es una paciente que ya tuvo problemas perimplantares en un principio, por lo cual, es probable que si no dejamos un ambiente idóneo para que la paciente se pueda higienizar, pues vamos a tener un cuadro similar al que llegó, al que llegó en el año del 2011, entonces, aquí tenemos el protocolo de descubrimiento que fue realizado por mi compañera Tania del departamento de periodoncia, del mismo, del mismo posgrado de ontología de la UNAM, este, entonces, llega la consulta para nosotros realizar un provisional, la técnica con la que nosotros realizamos este provisional es una técnica muy sencilla, este, nosotros en un modelo de diagnóstico hicimos un, este, un encerado como si fuéramos a hacer una dentadura con encía rosa y utilizamos dientes de tablilla para posteriormente duplicar esto con una silicona, este, con una silicona y tener una pantalla, esto, esto mismo lo transferimos a boca y atrapamos estos dientes de tablilla a los aditamentos con una pantalla vestibular de acrílico y eso nos permitió este, hacer este, este provisional es un poco complicado atrapar los provisionales en un ambiente donde existe un poco de saliva y sangre pero en este caso decidimos hacer el provisional de esta manera por, por la situación de la paciente entonces atrapamos estos aditamentos ya nos vamos al laboratorio y nosotros ya podemos trabajar fuera de boca y poder realizar un provisional de acrílico para poder este, devolver esta función y estética a la paciente entonces nosotros probamos esta prótesis este, como podemos ver aquí las imágenes tenemos que cuidar mucho los flancos vestibulares para poder higienizar mejor estas zonas y sobre todo como es un provisional de acrílico pues reforzar un poco ¿no? reforzar un poco la parte cerca de los aditamentos para que no tengamos alguna fractura entonces aquí podemos ver una foto como la paciente puede pasar perfectamente un aditamento de higiene que es de la casa como decía Loral B que es el hilo superflux lo cual es maravilloso para estos para este tipo de tratamientos para este tipo de prótesis entonces la paciente lo puede accesar a la higiene perfectamente y aquí podemos ver una foto de un acercamiento como siempre una prótesis tanto gingival presenta un reto protésico es muy difícil de mimetizar la encía es muy difícil de igualar los colores de este tejido blando y pues en una zona anterior cualquier error nos va nos va a ser crítico ¿no? entonces aquí podemos ver una vista poroclusal donde tenemos como ya fue atornillada la prótesis en boca y vemos ya como se ve un acercamiento la verdad es que el color que logramos tanto en el tejido blando como en los dientes a pesar de que son dientes de tablilla considero que fue bastante satisfactorio aquí podemos ver la sonrisa de la paciente donde ya se ve en una posición del labio adecuada donde podemos ver que hay una armonía entre los dientes y pues bueno es importante seguir el protocolo de cada uno de los aditamentos de los implantes que utilicemos torquiar los aditamentos como nos los indica el fabricante y bueno como habíamos mencionado previamente el injerto gingival libre quizás era muy burdo y no servía realmente no servía realmente mucho de nada en este tipo de prótesis entonces para favorecer esta higiene decidimos entre mi compañero y yo retirar este excedente de tejido se hizo una plastía entonces aquí podemos ver una cicatrización a los 7 días donde vemos que la cicatrización fue bastante favorable y pues tenemos la cicatrización ya volvemos a colocar el provisional en boca en este momento la paciente está probando el provisional se siente bastante cómoda estamos reemplazando la función y la paciente manifiesta que pues ya habla bien que ya no existe algún ceseo y se siente cómoda se siente verdaderamente cómoda y aquí podemos ver un cambio a gran escala de cómo llegó inicialmente la paciente hace 3 años y cómo está actualmente la paciente podemos ver que pues principalmente la función de nosotros es reemplazar y tratar de hacer lo más natural posible de lo que el paciente presenta en situación ideal y aquí tenemos las fotografías finales de la paciente entonces esto es el caso y como conclusión tenemos que para defectos que para defectos de este tipo pues una prótesis dentofingival es una alternativa viable este tipo de procedimientos es una alternativa ante fracasos quirúrgicos periodontales como lo que vimos en este caso o también en casos donde el paciente por diversas razones por compromisos sistémicos u otras razones prefiere evitar este tipo de terapias y tratar de solucionarlo de alguna manera pues quizás un poquito más conservadora y menos cruenta o llamarlo de alguna manera pues un caso difícil un caso importante interesante para ustedes como un reto significativo si significativo Leonardo que te que te que te dejó este caso que es pues pues de controversia de conflicto de es un reto que no puedes hablar de tras bambalinas de este caso porque nos estás presentando el caso pero hay muchas cosas atrás de él bueno definitivamente el caso deja deja mucho deja mucho a la discusión hay mucho de donde tomar definitivamente tenemos que ver al paciente como un todo o sea muchas veces nosotros queremos realizar desde un punto de vista protésico que fue la función que me tocó hacer a mí en este caso a veces queremos solucionar todo con procedimientos quirúrgicos innovadores pero muchas veces a veces tenemos que tratar de ser más sencillo y pues ver realmente las necesidades de la paciente en este caso vemos que es una paciente que lleva tres años multitratada muchas cirugías y lamentablemente ninguna funcionó como si hubiera esperado y por muchas razones entonces yo creo que lo que lo que rescato de este caso es que tenemos que nosotros como odontólogo formar un criterio y verdaderamente interactuar con el paciente para para ver cuáles son la pregunta más importante en la odontología ¿cuál es el motivo de su consulta? porque a lo mejor el paciente solamente quiere comer y nosotros nos preocupamos por hacer procedimientos muy elaborados demasiado complicados y a veces creo que tenemos que tratar de solucionar las cosas de la manera más simple posible interesante la verdad es que muchísimas gracias doctor Leonardo y bueno pues agradecerles a todos los cirontontontas saludos nos hablan desde muchos lugares latitudes desde Ecuador saludos saludos vamos a leer los saludos pero hay preguntas que te 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 y bueno habla marielena delgado piloso ¿qué pasa si no tengo la cantidad necesaria de hueso para mi implante? bueno este eh hay que siempre evaluar todos los casos pero hay diversas alternativas como lo mencionábamos hay alternativas quirúrgicas donde nosotros tratamos de hacer un incremento de este este tipo de tejido tejido óseo de hueso para favorecer la colocación de un implante aunque también hay alternativas de de como en la implantología como a lo mejor utilizar un implante de diámetro de diámetro menor de de un tamaño de una longitud menor entonces este siempre hay una posibilidad y hay una un gran margen de éxito en que se puedan lograr un incremento de tejidos óseos con cirugía regenerativa periodontal importante esto y fíjate que la gente de los hidroentonautos nos estamos regresando a la presentación porque Cintia, Carla, Altamirano Garza nos hablan mucho acerca de si hay un defecto radiolúcido grave en el maxilar inferior o sea en la mandíbula se revisó ese detalle en el cuadrante 4 y también posteriormente Mariana Delgado nos habla que qué pasó con este con este defecto que sería importante que en el defecto maxilar inferior del lado derecho que se comentara qué sucedió qué se vio al respecto vamos a regresarnos en la presentación se encuentra por aquí ¿verdad? aquí debía estar vamos a darle tantito acá ahí está ahí está nos hablan que en el cuadrante 4 imagino que donde estamos señalando el cursor ¿no? aparentemente ¿viste algo al respecto? a mí se me asemeja que hay un conflicto con la autopantomografía porque se acuerdan que el autopanto a veces no es lo más efectivamente posible pero parece ser que es un traslato de imagen ¿no? pues la verdad es que en la serie de vento alveolar no aparenta ningún tipo de radiolucidias quizás sea esta la imagen porque el caso que manejamos en interdisciplina tanto en periodo como en otra guía restauradora no se ha hecho ilusión a este tipo a esta imagen y es porque en la serie de en la imaginología de la serie de vento alveolar no se no se manifiesta de la misma manera entonces probablemente sea una cuestión de la de la calidad de la imagen de la de la autopantomografía tomar en cuenta para todos nuestros pacientes mientras recorremos la presentación que la ortopantomografía no es el elemento diagnóstico por excelencia para para imaginológico para poder llegar a conclusiones o conjeturas siempre va a ser muchísimo mejor una serie radiográfica así que si tú vas al dentista y no estás escuchando es importante que la serie radiográfica pues sea el valor radiográfico que nos pueda dar mayor ejemplificar que nos puede ejemplificar mejor importante también para el odontólogo de práctica general y para muchos especialistas que la ortopantomografía es un medio auxiliar pero nada más para darnos una idea realmente la serie radiográfica va a ser la mejor opción hablando de manera radiográfica pero hoy tenía hoy en día tenemos la tomografía computarizada la cual nos puede sacar estas dudas así que si tú ves a un paciente con este tipo de radiolucidez como la que todos nos empezaron a preguntar es importante pues ir más allá con radiografías un poquito mejor enfocadas a la zona y también pensar en la tomografía actual computarizada nos hablaban acerca de la higiene y bueno pues aquí hiciste hincapié en el superfloss ¿verdad Leonardo? así es es importantísimo ya que los pros y los contras de todos tratamientos son muy importantes analizarlos uno de los contras más grandes de este tipo de rehabilitaciones es el acceso a la higiene se reemplaza un área muy grande entonces se trata de hacer lo mejor de los dos mundos tanto de reemplazar el mayor contenido de tejido que podamos pero a la misma vez dejando la mayor cantidad sin que la mayor cantidad de espacio para poder higienizar este tipo de tratamientos entonces el hilo superfloss es una alternativa para mi paciente ya que pues tiene una una porción esponjosa donde puede perfectamente eliminar todos los restos de la comida que se acumula en estos puntos es inevitable que se acumulen en estas zonas ya que no puede tener un íntimo contacto con el tejido blando y pues si es definitivamente cuando la paciente se realiza un tipo de tratamiento de este tipo o un puente fijo o cualquiera de estos tratamientos pues el paciente se casa con estos aditamentos sí claro sí claro y también pensar en que hay irrigantes y que hay también otro tipo de herramientas electrónicas para este tipo de situaciones nos mandan mensajes al twitter que dicen que la radiografía panorámica solo es para contar dientes y bueno pues sí se observan ahí y la verdad es que muy contentos con esto pues despedimos al doctor Leonardo Saldaña que estuvo con nosotros cualquier pregunta va a seguir aquí con nosotros en el programa al final podemos enlazar cualquier pregunta correspondiente a este caso clínico el cual estamos repasando y fue satisfactorio el resultado de este caso clínico agradeciéndole al doctor Leonardo Saldaña y ahora pues seguimos Sandra así es nos vamos queridos hidontonautas directito a nuestra siguiente sección del sillón al banquillo del sillón al banquillo que interesante el sillón es hablar del sillón dental y del banquillo pues el banquillo de los acusados híjole quien se vea banquillo de los acusados Carlos pues aquí vamos a platicar de varias cosas que ellos hidontonautas vamos a platicar de una simbiosis y sobre todo porque la mayoría de los procedimientos odontológicos en la odontología contemporánea han cambiado sabemos que ahora es la estética lo que rige mucho pero lo que es bello para ti tampoco quizás no sea para mí exacto cada quien tiene su manera de comprender el mundo y de acercarse a él así que la estética es pues subjetiva y esto ha llevado a que haya cambios de planes de tratamiento pero no nada más esto pasa en odontología sanasata y público pasa también a nivel médico ¿no? y evidentemente lo que buscamos son éxitos planificados hoy en día echamos mano de procedimientos protésicos ¿no? y pues estás oído hablar acerca del procedimiento la corona quizás la corona dental la parte del diente que es visible y que pues en ocasiones es tallada para poder ser rehabilitada con restauraciones que pueden ser cerámicas ¿leo puedes decirnos también algo al respecto? a ver los pacientes y ofrece resultados bastante satisfactorios sí aparte bueno ya las hacen hasta con caries ¿no? como estamos viendo la imagen sí 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 ya falta que le pongan sarro a las a las coronas y importante porque para platicarle a Sandra que no es dentista y a todo nuestro auditorio que tampoco es dentista y quizá quieran repasar sabemos que el tratamiento rehabilitador en la odontología es el más recurrido ¿no? los odontólogos de práctica general son los que pues normalmente recurren a este tipo de tratamientos y con los demás viven y sacan dinero ¿no? es importante porque pues Sandra tú has sido odontólogo y seguro te han contado las caries ¿no? bueno todas cada una y pormenorizadas sí y pues muchos odontólogos se abocan al conteo de caries o al conteo de dientes faltantes pero desgraciadamente pues asociamos mucho ¿qué te dice esta imagen Sandra? a ver ay Dios ya empiezo a sentir escalofríos y se me pone la piel chinita y un pequeño zumbidito ¿no? totalmente por eso lo digo sí pues la pieza de mano la fresa la broca que muchos le llaman el famoso taladro ¿no? antes hace muchos años se utilizaba incluso te digo una cosa Sandra a ver y a todo el público de odontólogos el dentista es el más sacatón para ver al dentista el dentista es el que más tiene miedo porque conoce esas herramientas del demonio sí o a veces cuando le preguntas a un dentista vamos a preguntarle a Leonardo tú conoces muchos dentistas Leonardo evidentemente eres dentista yo también mi esposa es dentista ah bueno seguramente con ella sí te abocarías o sí te pondrías en sus manos ¿verdad? así es pero muchos dentistas no tenemos a más de cinco con los cuales confiaríamos es como decir tengo una familia de abogados y no confío en ninguno y eso es muy común ¿no? pero también pasa en la odontología y lo que pasa mucho es que hay pacientes que demandan estética blancura y vean este tipo de prótesis que están realizando entonces del sillón al banquillo del sillón dental al banquillo de los acusados ¿quién tuvo la culpa? el dentista el técnico dental porque obviamente existe la relación con el técnico dental ¿sí? el paciente la economía ¿quién tuvo la culpa? y lo hemos hecho y la verdad es que ojalá y nos puedan todos los hidroautonomos que están conectados contestar ¿de quién es la culpa en este tipo de casos? ¿del dentista? ¿del paciente? ¿del asistente? no, bueno del paciente definitivamente no pues mira mira que déjame decirte que hay pacientes que a veces tienen algo de correspondencia con esto pero vale la pena analizar porque si el paciente por ejemplo quiero mis dientes blancos no me importa y el dentista es como al público lo que como aplaude tanto ¿no? ahí están unos dientes muy blancos pero si a lo mejor el paciente no se cepilla o el paciente no acude a sus citas o no deja de fumar ¿qué está pasando ahí? entonces tenemos bastantes situaciones no hay que olvidar que hay una interacción profesional como clave en la odontología restauradora que es el dentista de práctica general el técnico dental al que le mandamos hacer su trabajo ¿sí? evidentemente también aquí entra el periodoncista y el protesista porque el dentista pues hace rehabilitaciones pero también pues existe un protesista que es un especialista ¿no? ¿y por qué no pensar en un odontólogo restaurador avanzado que es un especialista de nueva estirpe? bueno, bueno porque falta información de pronto exacto claro tú como paciente Sandra ¿qué recomendarías para poder mejorar esta situación? hablando de la información uy pues asesorarse ir a la facultad con los expertos preguntar que nos manden un tweet aquí al programa claro redes sociales no abandonar googlear ¿no? a googlear eso para preguntar aunque sabemos que como bien decía el maestro José José Pedro no toda la información está indexada o está bien catalogada hay muchas mentiras en la red también pero también hay pacientes que ya se están informando claro y además por eso está Perio MX para que ustedes canalicen todas sus preguntas y vean esto un paciente que bueno México México es un multicolor ¿no? y esto es estética para algunos pacientes ¿no? todavía se sigue viendo esto en la costa ¿no? en Veracruz en Oaxaca en mi querido de Reo en Chiapas ¿de Monterrey se ve esto Leo? en todos lados se ve eso doctor pero definitivamente hay zonas donde son más características ¿no? yo tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en Chiapas por cierto mando un saludo estuve en San Cristóbal saludos a Chiapas ¿cómo no? ¿qué medio estado? y es un estado donde tienen la tradición de hacer algunas figuras de metal en los dientes como estrellas o lunes ¡wow! ¿qué tal? fíjate que si es interesante porque luego hay pacientes que dicen yo quiero que a mi hija le ponga uno similar a esto ¿no? así es y este porque van a ser sus 15 años y bueno es muy muy triste luego ver esa situación porque a lo mejor el odontólogo dice ¿cómo puede el paciente creer esto? pero el odontólogo tiene que vivir desgraciadamente en la sociedad tenemos que cobrar para poder comprar y para poder subsistir comer desgraciadamente si no lo hace esto un odontólogo el paciente se va con otro entonces ahí ¿quién tuvo la culpa? el dentista el paciente yo lo que haría es aquí hay unas opciones fotográficas imágenes para que tú te veas te proyectes proyectes tu imagen y no o sea cambias de opinión ¿no? claro es mi obligación darte opciones claro abrirte el panorama si en habla hispana México es de los primeros lugares en smartphones en comprar teléfonos inteligentes así es podremos tener una casa que se está derrumbando pero tenemos un teléfono de 18 mil pesos para jugar dulcecitos ¿no? algunos lugares algunas personas o ya esperamos el buen fin para eso pero ¿por qué no queridos odontólogos poder mostrar como dice Sandra es una buena idea una gama de oportunidades ¿no? tenemos estas situaciones ¿no? ahora bueno yo no pongo metales pero pongo cerámica ¿no? y vean qué desproporción de dientes hoy en día ya sabemos queridos dentistas y también queridos hidontonautas que si se está lacerando la encía pues estamos generando un conflicto biológico ¿no Leo? así es es un conflicto debido a en este caso puedo asumir totalmente que es una complicación periodontal debido a una prótesis que no está bien adaptada y está causando esta complicación pero aparte bien bonito porque le dices al paciente esto es una complicación periodontal por un desajuste por una corona por una prótesis cerámica y el paciente dice ¿qué? básicamente el dentista contó una cosa si vean aquí sigan mi cursor ve esto si una prótesis empuja apachurra a la encía casi casi se está sentando en ella y está brincando en ella esto está violando el espesor biológico de una manera muy oportuna entonces usted paciente que esté escuchando esto si ve una corona que emerge a raíz de la encía pues no necesariamente tiene que estar bien es muy triste porque vemos esto también ¿quién tuvo la culpa? ay no por piedad le está doliendo a mí el dentista el paciente el técnico los pumas el pío Jorrera el pío Jorrera ¿quién tuvo la culpa? ¿qué está pasando con esto? no ¿hacia dónde vamos a llegar con esto? y el paciente está pagando por esto ¿no? pobres personas Leo no sé ni qué comentar pero aparte estos pacientes llegan a nuestra consulta y dontonautas que tengan pacientes que lleguen así ¿qué podemos pensar? ¿qué podemos hablar al respecto? ¿no Leonardo? pues definitivamente tenemos que es 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 la la riqueza de tener este espacio ¿no? que el paciente se esté enterando porque probablemente a lo mejor hay alguna persona que esté viendo algo así y que a lo mejor apenas se esté dando cuenta de lo mal que fue realizado ese tratamiento de lo mal que está la situación y pues crear esa conciencia ¿no? nosotros muchas veces como dontólogos asumimos que el paciente sabe cuando un trabajo está bien hecho cuando un trabajo está totalmente bien soportado o bien fundamentado y no siempre es así nosotros llegamos a cometer errores de no explicarle al paciente lo que le vamos a hacer y para el paciente es una sorpresa entonces definitivamente enriquecer esta información y esta interacción entre el médico el odontólogo y el paciente acabas de decir algo bien importante ¿no? un mal tratamiento el otro día estábamos en una red social en PeriUNAM este 3016 y nos decían que por qué estábamos promoviendo el fuego amigo y no es el fuego amigo pero si es real que muchos pacientes están invirtiendo en esto y son retenedores de placa y de el zarro incluso a veces tú le quitas el zarro al paciente donde está mi cursor lo vean todos aquí le quitas el zarro que incluso se me antoja quitárselo en este momento me dan ganas de agarrar un instrumento que tenemos para esto se llama el jaquete o el CK6 y arrancar todo esto pero entonces el paciente te dice ¿qué haces? me estás arrancando mi diente ¿no? o a veces incluso cuando quitas el zarro se mueve más el diente ¿no? entonces hay que prepararnos dentistas para que nosotros podamos abordar este tipo de casos interceptivamente definitivamente el fuego amigo no lo vamos a promover así que llegue un paciente con este tipo de estructura y el hablar de su pasado es como cuando te enamoras de una pareja y quieres saber de su anterior relación ¿para qué? ¿para qué quiero saber si bailaba bien si besaba mal o besaba mejor que yo? no me importa porque a lo mejor te dicen no, es que el otro dentista olea bien rico bueno, yo huelo mal ¿no? entonces ¿para qué preguntar del pasado? ¿para qué sacar hurgar del pasado? evidentemente esto está mal pero cuando preguntamos ¿quién tiene la culpa? sabemos que son muchos factores no le podemos no podemos señalar correcto directamente a una sola persona ¿no? a veces el país en el que vivimos es el que tiene la culpa pero no, no, no no siempre es así el chicharito por no alentar un corazón o muchas cosas vean este caso ¿sí? un paciente que llegó porque quería y así nos dijo yo fui al dentista y quería una prótesis que emergiera de la encía y bueno pues está apachurrando la encía efectivamente pobrecito y vemos le preguntábamos a nuestro querido maestro José Arturo Francis Pedrero si con metal o sin metal pero bueno evidentemente esto con metal o sin metal es una hiatrogenia una hiatrogenia es un tratamiento inadecuado ¿no? ¿qué puede pasar también como dentista cuando llega un paciente que invirtió que invirtió ¿cuánto te gusta Leonardo en esto? vamos a hablamos de dinero porque la gente quiere saber eso a ver yo también quiero saber ¿cuánto le cobraron a este pobre pobre ingenuo? pues uno quisiera asumir que menos pero son trabajos que se cobran alrededor de una corona debe estar costando alrededor de cinco mil cuatro mil pesos sí bueno aparte espérense aquí se refleja lo que es el país mientras nos vamos a lugares de mi querido Guerrero mi familia es de Guerrero arriba Guerrero y nos vamos a otros lugares bueno puedes encontrar que hay tratamientos que pueden costar una corona que es esto que estaba señalando mi cursor que puede costar desde mil pesos o mil doscientos o dos mil pesos hasta gente que las cobra en quince mil o sea es una ventana gigantesca no está regulado no está normal si no está normado cuánto se tiene que cobrar sí porque normalmente está el clásico dicho de cómo es el sapo es la pedrada claro dependiendo de quién seas a ver si te hago un descuentito o te subo entonces por eso el otro día sí el otro día un paciente dije ¿por qué siempre viene así de pan no es que vengo porque vengo así porque no quiero que me vea para cobrarme mucho le dije no no venga como quiera porque si te ven arregladito a veces te cobran más qué tristeza que la odontología sea así el día de hoy y bueno vemos este tipo de casos yo me pregunto si las pobres personas que nos estás mostrando son felices al sonreír esto es importante porque estamos hablando de la salud estamos hablando de la sonrisa estamos hablando de una carrera como la odontológica que le brinde estabilidad al paciente y pues estamos teniendo esta esta situación y estos conflictos y bueno situaciones más situaciones menos donde una realidad está poniéndose hoy en tela de juicio hacia qué tanto le estamos brindando salud y estabilidad a nuestros pacientes definitivamente la llave de esto sí es poder buscar alternativas de educación totalmente porque bueno este caso donde vemos las coronas que sí muy bonitas pero qué ves aquí Leo dinos a ver qué es qué es Leo eso es un excedente de cemento que no fue retirado en el momento de la diseminación y pues se alojó en ese espacio del surco del surco periodontal y pues está causando un surco quingival si se dan cuenta esta herramienta que ves aquí Sandra que ellos y dontonautas que no son dentistas o que pueden utilizar esta imagen hay que enseñarle al paciente que tenemos que sondearlo esta es una sonda es una regla que nos va a ayudar a medir este surco de la encía vean el cursor es una regla milimetrada y tenemos que utilizarla todos los dentistas deben de estar acostumbrados a medir la encía e incluso poder detectar el sangrado de la misma a ver Sandra has sido al dentista ¿no? si seguro por supuesto años estuve en tratamiento de brackets ah de brackets excelente bueno ¿te han medido la encía? nunca me han medido la encía nunca habías visto esto en tu vida nunca en mi vida lo había visto aquello que me mostraste al principio el taladro ese espantoso sí pero eso no ¿qué está pasando? porque más del 94% de la población en el mundo no es sondeada bueno yo lo pregunto a tu gremio doctor qué triste sí, sí, sí y pues evidentemente ¿dónde estamos? que ellos colegas hay que medir la encía porque si tenemos salud en la encía tenemos salud sistémica es muy importante porque esta es la ventana a la salud del cuerpo y obviamente pues bueno este paciente iba para que le pusieran parches de resina cada vez más y más yo creo que podríamos estar pensando en que el querido colega estaba jugando play-dop ¿no? este para poner ahí pequeños pequeñas plastas o a lo mejor el paciente dejó de ir porque también eso pasa ¿no? llega un paciente con una lesión en este diente un 24 de diciembre y te dice querido doctor quiero que me solucione este problema porque es 24 de diciembre es la cena de navidad y le pones una resina no se la pones así pero el paciente se olvida y regresa después de ocho meses contigo y tenía un conflicto también oclusal y tenía gastritis y tenía un montón de problemas entonces ¿qué podemos esperar al respecto? pues definitivamente tenemos nosotros que evaluar cada caso y no no dejar atrás estos estos procedimientos no podemos descuidarlos y tenemos que tener mucha atención a ellos yo lo que digo perdón es el que establecer un compromiso paciente médico en verdad o sea miren y explicarle los contras si no sigues tu tratamiento vas a acabar así sin diente se les explica y a veces les vale y no les importa y es muy importante esto porque realmente también a veces el dentista se desvive yo conozco muchos colegas que se desviven y les enseñan fotos y están en el whatsapp nos acaban bloqueando hasta del face los pacientes ya no quiero saber nada de este porque me están diciendo que cuando me voy a cepillar mejor los dientes todo esto se soluciona de muchas maneras y vean esta imagen no es Halloween no 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 para nada es un agregado de acrílico en los laterales porque se hizo una extracción traumática y se le va colocando más porque el paciente llegó sabes que doctor yo fui a mi dentista me hicieron la extracción pero se me iba metiendo cada vez más y más la comida entre la prótesis que me puso entonces se me fue agregando para que no se me fuera metiendo la comida pero vean que que cosa tan abominable dije está excelente para Halloween pero que que está pasando hay quien todo la culpa entonces a veces el paciente deposita la confianza a veces el dentista también o a veces también lo mandan al laboratorio no indicado entonces a veces el laboratorio manda a un profesional que no que dista mucho acerca de entonces lo que hay que hacer es pedir opiniones diversas es decir no quedarse con la primera opción eso sería y la otra también es que el dentista como centro debe buscar opciones mejores opciones y tener un equipo de colaboradores y aquí vamos a presentarles el caso del diente sig du soleil está sostenido por un fibroblasto este lateral vean el paciente y el dentista tiene una amalgama acá tiene otra amalgama aquí en el inferior el diente problema tiene una corona e incluso si le hicieron desgastes selectivos en algún momento a esta corona nos saluda a todos la sonda periodontal no crean que también sirve para extracción dental no 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 es así mira eso que tristeza todo esto que está sucediendo podemos poner en nuestra marquesina en nuestro consultorio extracciones sin dolor pero la verdad es que no es el punto que tenemos que hacer nosotros como odontólogos hacia donde nos tenemos que dirigir y evidentemente la llave de todo esto es la educación la educación es la llave para solucionar muchos problemas incluso de este país y pensar en que no se alejen de nuestra UNAM de las universidades de la educación continua porque la educación nunca nunca termina así es Carlos pues bueno pues vámonos a la siguiente sección aquí emperio MX esta siguiente sección muy bonita porque se llama sonríe para todos sonríe para todos y antes de empezar con esta sección porque estamos muy contentos por nuestros seguidores que tenemos en el Facebook debido a que hicimos una dinámica para regalar un cepillo eléctrico yo sé que la señora la suegra la novia la amante o el amante están felices porque quizá sean los ganadores de este cepillo eléctrico que estamos dando a conocer regalando y bueno hay más preguntas y saludos desde Guadalajara antes de pasar a la siguiente también tenemos pues que nos bueno la culpa es de la culpa es del dentista por no educarse ni educar a su paciente pues bueno pues ya platicamos nos dice Cintia Carla también hay dentistas chambones ¿qué es chambón? chafas ah ah sí sí malos que te engañen maletas maletones que no quieren referirlos o trabajar con especialistas porque creen que se les van a robar eso es importante esto es importante es de pasar a la siguiente a la siguiente etapa sí dicen que se fue el audio no nos censuraron sí seguimos no 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 hay censura en este programa no hay censura ¿qué se me hace? ¿qué se me hace? ¿qué es mejor? hacer línea de terminación subgingival o supragingival vamos a regresarnos un poquito le decimos a nuestro productor ¿nos podemos regresar? sí nos regresamos la gente está está contenta con este etapa miren nos estamos viendo acá ternurita oye que bonita sonrisa tiene Barack Obama su esposa también a pesar de que la tiene bueno aquí nos está preguntando esta doctora ¿qué es mejor? ¿hacer línea de terminación subgingival o supragingival Leo a ver odontología restauradora avanzada presente aquí hola bueno pues este contestándole a Cintia definitivamente este es un este es un tema muy que también es de mucha discusión hay mucho debate y definitivamente cada odontólogo tiene su tiene sus sus criterios y sus líneas de terminaciones este preferidas pero tenemos que tomar en cuenta que no podemos decirlo como que así o asá tenemos que individualizar a cada paciente ver el compromiso que tiene este paciente con con la higiene oral el compromiso sistémico que tiene este paciente la zona donde vamos a hacer este un tallado para una corona o alguna incrustación y definitivamente quizás si tenemos un ambiente óptimo donde el paciente tiene muy buena higiene pues podamos optar por elegir algún tipo de terminación subgingival para que el paciente pueda accesar mejor a la higiene pero perdón supragingival pero definitivamente mi criterio es cuando esto es mi punto de vista cuando el paciente tiene una muy buena higiene yo prefiero hacer líneas de terminaciones supragingivales en dientes posteriores donde no tiene un compromiso estético y líneas de terminaciones ligeramente subgingivales en los pacientes que me demuestran a mí en los controles de placa que pueden tener esta higiene para los que no saben que es subgingival y que es supragingival es por debajo de la encía subgingival supragingival por arriba de la encía y hoy en día cabe mencionar también que tenemos una amplia gama de materiales que nos pueden ayudar a esto acérquense a buenos laboratorios les voy a recomendar uno que está muy cerca de aquí donde estamos trabajando hay pacientes que no son pacientes y quieren que se las atienda rápido es verdad eso es real hay pacientes que quieren todo rápido ya no quiero estar aquí y a veces que dicen no me cepillo porque para eso le pago usted limpia si nos encontramos si nos encontramos con esas cosas muy comúnmente los dentistas debemos actualizarnos constantemente dos preguntas ¿cómo generar un tabulador promedio por tipo de tratamiento? muy buena pregunta hacer tratamientos unitarios contra tratamientos integrales pues yo creo doctor que nos está escribiendo Alejandro Soriano que el tabulador depende de tu equipo de trabajo haz un equipo de trabajo adecuado donde tú puedas tener al endo al perio al protocista al orto al máximo a todos tú mejor que nadie conoces tu medio de trabajo y lo que estás invirtiendo y ofreciendo a tu paciente así que pues te podemos recomendar que la mejor tabulación es la que tú puedas armar con tu equipo de trabajo para poder brindar una buena estrategia de salud vamos a regresar a las preguntas un momento más pero seguimos entonces con esta sección que como me gustó como lo dijo esta Sandra sonríe para todos sonríe para todos y aquí tenemos a nuestro queridísimo preciso de Estados Unidos a Barack Obama que Barack no te vayas por favor porque nos quieren sacar de tu país pero bueno él se está riendo y qué bonito se ríe pero las sonrisas son muy subjetivas ¿no? este señor yo creo que si a mí me sonríe de esa manera yo creo que no sé algo se me cae pero que tiene pepitas está tatuado ¿qué es eso? tiene como semillas de calabaza ¿o qué? y me crean que su novia está enamorada de él y dice que tiene un aliento fresco eso lo dijo a la revista hola no sé si era una mentira pero tenemos este tipo de sonrisas ¿no? qué bella sonrisas hermosas pero vamos a hablar acerca de lo que pasa en nuestro país muchos tenemos esta sonrisa ¿no? como eje de referencia ¿no? esta chupitos pero algo de lo cual no nos podemos pelear salud salud ay la chupitos no sé si viva toda la chupitos si por ahí anda me la acabo de encontrar dile que es famosa en un programa de odontología ¿sí? y bueno pues es una radio feliz ¿no? qué bonito sonríe para todos la odontología no es triste doctores ni pacientes no quieran llegar a un consultor dental para salir corriendo o huyendo vamos a divertirnos y qué mejor que con esta herramienta que es el cepillo dental fíjense que la historia del cepillo dental es hegemónica ¿no? es de siglos atrás vean en mi cursor del lado izquierdo de su pantalla esta es una vara de mascara utilizada por los egipcios ¿sí? esto esta imagen está tomada del museo británico de allá de la ciudad de Londres Inglaterra tenemos un cepillo dental de la antigua China los primeros cepillos dentales de William Addis donde ya les puso mango ergonómico y vean vean qué tamaño de cepillo y los primeros cepillos dentales con cerdas de nylon que se empezaron a fabricar por ahí de los años 50, 60 o hay referencias incluso hasta de los 30 ¿quién no puede vivir sin un cepillo dental? todos hemos tenido un cepillo dental por supuesto por favor vamos a hacer algo alguien se imagina cuántos cepillos dentales puede tener una persona toda su vida hasta los 70 años muchísimos pesa unos 150 es un número importante porque definitivamente es un número irregular es infinito pero lo que sí es real es que de esos cepillos que tuvo no más del 3% fue el adecuado es que esa es una bronca hay tantas opciones en el mercado de cepillos Carlos que uno no sabe cuál yo así aquí estoy ayuda el dentista por eso es ingeniero y es artista ¿no? entonces porque obviamente tiene la manera de poder ingeniar estrategias y para poder generar una simbiosis de arte porque la higiene bucal es un arte ¿sí? definitivamente y a mí me da mucha tristeza que luego voy con los queridísimos escritores pintores ¿y por qué tienen los dientes tan feos? no debemos estar peleados con ello ¿no? hace 39 años nació el cepillo de la B35 para que nos demos una idea este cepillo es el clásico el que todos conocemos el que le dio el que le dio origen al pro el que le dio origen a muchos es la base de todo hace 39 años nació este cepillo o sea pues es casi mi edad o sea no tiene mucho tiempo realmente entonces mis padres quizá conocían otro tipo de cepillos ¿no? eres más joven doctor eres más joven bueno 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 le puedo echar una florecilla por ahí muchísimas gracias pero entonces ¿qué dicen los dientes? ¿y qué dice el cepillo? odio cuando hablan entre dientes ¿no? definitivamente cuando lo ven llegar dicen ay ahí viene este chismoso pero no lo usamos bien y tenemos como dice Sandra una amplia gama ¿no? ¿cuál es el cepillo que compran las amas de casa? no pues depende de qué tipo de ama de casa seas la promedio ¿cómo te imaginas? la mexicana la chilanga no no también la regia ¿no? porque las regias cuidan mucho el bolsillo ¿no? el más barato exactamente el más barato el que alcance el que viene en oferta el que trae tres por dos exactamente les dice a todos hijos ya llegaron los cepillos ¿no? exacto entonces qué triste esta situación porque es como si nosotros fuéramos yo hacemos mucho la analogía con los zapatos ¿no? todos sabemos que en una familia de cinco integrantes o sea tres hijos dos papás que bueno que eso ya casi ya no sucede pero bueno por lo menos en una familia integrada podríamos conocer que todos tienen diferentes edades todos tienen diferentes necesidades si yo comprara los cepillos en escala en esas tiendas donde venden todo a granel es como pensar que yo fuera a una tienda de ropa y comprara calzado de la misma talla para todos es imposible que todos utilicen el mismo calzado de la misma talla es imposible que todos en casa utilicen el mismo cepillo bueno el de la misma medida porque a veces sabes que uno se equivoca y chispas hermana ya agarré tu cepillo ¿no? ¡ah! eso llega a suceder sí es cierto pero bueno otro chiste van a durar máximo tres meses y esto es importante los cepillos dentales se tienen que renovar cada dos o tres meses máximo cada dos o tres meses máximo y por eso estamos hablando acerca de esta sección sonríe para todos donde realmente el cepillo de dientes refleja lo que somos ¿será? ¿será? yo cuando veo mi cepillo de dientes lleno de pasta ahí embarrado digo este no soy yo o cuando vas con tus tíos ¿quién no ha tenido un tío que es de mucho dinero y que tiene todo ¿no? y vas y le dices tía puedo pasar a tu baño a lavarme las manos si te estás lavando las manos y ves el cepillo que usa tu tía no estoy hablando de ninguna tía conocida de persona pero no es el cepillo el adecuado y se está abriendo y hasta los equipos de fútbol sacan sus cepillos pero no necesariamente estos cepillos porque tenga el escudo del Chelsea o del América o de quien ustedes quieran o del Barça quiere decir que es el cepillo adecuado la historia del cepillo eléctrico entonces hace 5000 años hasta la fecha que ya tenemos cepillos eléctricos cepillos eléctricos que pueden facilitar pues la vida de muchos pacientes y ha sido una una evolución pero obviamente sabemos que cepillado manual es la mejor alternativa aunque el cepillo eléctrico puede facilitar de una manera muy fiaciente la eliminación de la placa bacterial historias más historias menos pero desde 1963 en Estados Unidos se integró al negocio odontológico y de la industria el cepillo eléctrico ¿usan cepillo eléctrico ustedes? yo lo he utilizado pero actualmente yo utilizo un cepillo clásico el Odal B número 35 de hecho y pues yo creo que he comparado las bondades de cada uno de los dos cepillos y definitivamente es una opción muy viable el cepillo eléctrico yo pienso que viene y viene para quedarse ¿tú Sandra? yo nunca he usado cepillo eléctrico ¿los has visto? los he visto en el dentista me han puesto fluor y luego cepillan con eso ¿sisto? a veces sí hay dentistas que sí utilizan el eléctrico para pulir pero bueno sí ¿lo has visto ahí? sí pero no no lo uso yo uso mi cepillito normal ¿por qué? es el que me ha gustado y ya me lo compro ¿qué dice Sandra Vázquez cuando ve un cepillo eléctrico que cuesta lo mismo que una plancha para el pelo? ¡y! pues mira me compro la plancha eso es lo que piensa la gente y es real ¿sí? evidentemente la plancha para el pelo tiene muchas bondades y a veces yo también regalaría alguna a muchas personas este que conozco no, no a Sandra no a Sandra viene muy bien se ve que sí la compró pero este pero lo que sí es real es que a veces no le damos la importancia al cepillo eléctrico a herramientas tan importantes y fundamentales que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida y bueno el cepillo ideal tiene diferentes diseños ¿no? por ejemplo que tenga cerdas suaves ustedes sabían que la mayoría más del 90% de las cerdas dentales que tienen los cepillos de oral B en el mundo son fabricadas en México no, no lo sabía qué bien saberlo ahora sí, sí, sí orgullosamente mexicanas podemos decir que las cerdas son mexicanas pero no nos escucha feo ¿no? pero sí sabemos que las cerdas de los cepillos de dientes de oral B en su mayoría son orgullosamente mexicanas pero de preferencia que tengan cerdas suaves ¿no? para no lastimarnos porque hay gente que le gusta tallar se la encía dicen ay doctor es que me gusta sentir el plástico del cepillo no, no, no lo hagas ¿no? la técnica de cepillado es algo fundamental el mango que sea de plástico que sea largo hay ya los en ergonómicos hay cepillos con diseños para zurdos ¿sí? importante saber esto porque muchas veces el modelo es diestro que sea fácil de usar y ahí ves a los niños y aparte el primer dentista de los niños ¿quién creen que sea? la mamá la mamá o la maestra ¿no? en el kinder sí, porque la mamá se tiene que ir a trabajar y lleva al pequeño desde que ya está lactando ya está en el kinder y lo dejan ahí y entonces la miss o la maestra mi miss Patty fue la que me enseñó a cepillarme los dientes y la verdad es que es una situación a la cual debemos de estar abiertos y ¿saben qué? los niños también deben de tener contacto con el cepillo eléctrico abrirnos a esto hay estudios que nos indican que el cepillo eléctrico se puede utilizar a partir de los 3 años de edad incluso puede ser más fácil para los papás porque a veces se sientan a los niños en las piernas o no saben ni cómo controlarlo lo tienen que amarrar con la toalla a ver déjame el cepillo ¿no? pero con el cepillo eléctrico los niños tienen muchas bondades evidentemente tenemos que hacer controles del índice de placa dentro de la bacteria para poder detectar esto pero el mejor cepillo es el que uno lleva en el mejor lugar hay gente que se tatúa el cepillo en la panza ¿ustedes pueden traer esto? hay que hacer un control de placa a ver si es cierto sí pero aparte se tató el cepillo con pasta ya luego hablaremos de la pasta de dientes en nuestro siguiente programa que ya los invitaremos pero algo que es real es que mucha gente se está cepillando sumamente duro sumamente fuerte ¿tú te has fijado Sandra en qué tipo de cepillo utilizar? si es duro si es suave como soy bastante inexperta en el tema ahora voy a aprender más yo compro el que me gusta Carlos qué vergüenza no 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 voy al super voy al área del cepillo es el que me gusta está estético bonito lindo el que convida ese me lleva como al novio no bueno te llevas al que te gusta a ese le hago unas pruebas bueno sí el cepillo no se puede hacer pruebas ¿verdad? solo que si yo el otro día compré uno de Star Wars de la guerra de las galaxias tú este piquísimo Leo ¿qué cepillo utilizas? este suave duro cerveza suave cerveza suave siempre siempre toda tu vida siempre bueno desde que estoy en la facultad de ontología este pero siempre supe desde que mi preparación de licenciatura que tenemos que que hacer no es tanto la rigidez de las cerdas sino la técnica con la que lo hacen oh wow que bonito y esta es la técnica que todos utilizamos la de violín así le llamamos a la técnica horizontal cuando estamos moviendo lado a lado de atrás hacia adelante y se escucha guachaca guachaca esa es la técnica de violín que le llamamos duramente es la técnica horizontal que si fuésemos un muñequito de nieve seguro perforaríamos pues más allá porque esta técnica es tan fuerte en ocasiones tan rígida que puede llevarnos a que se generen recesiones de la encía esto es una retracción de la encía y es triste y tenemos que aprender a manejar este tipo de condiciones la verdad es que tenemos que mejorar esas posibilidades hay diferentes técnicas de cepillado miran desde 1954 bass charters la horizontal la steelman modificada si tenemos también que todas tienen efecto limitado sobre superficies interproximales porque lo que platicaremos en sonrisas para todos la próxima emisión de Perio MX será hablar acerca del cepillo más bien de la higiene interdental el tiempo promedio de cepillado de la gente es de 50 segundos y mucha gente lo hace fuera del baño más del 70% de las personas se cepillan recorriendo la casa y lo que pasa en el DF es que a veces tenemos tanto tráfico que hay señoras que se están cepillando en el tráfico y señores también son muy versátiles hay niños que se generan desde el tráfico pero bueno no quiero hablar de este tema si eso llega a suceder que podemos esperar con la higiene dental y bueno este caso clínico llegó un paciente con nosotros 24 años de edad porque se había retraído la alcía la parte de abajo la papilla interdental se le llama llevamos al paciente a una terapia interceptiva de higiene doctores y paciente el cepillo entonces es hecho a tu medida debes de escogerlo si si te gusta está excelente pero debe de ser algo que se te acomode y algo que sea para tus necesidades por eso tienes que recurrir al dentista para que se evalúe que cepillo es el que te conviene como es tu fisionomía si eres alto si eres bajito si como estás aquí en México somos chaparritos entonces a veces para que mandar un cepillo que lo podría utilizar un paciente caucásico o negro o africano o no sé de Rusia sabemos que la técnica de cepillados con movimientos vibratorios y de barrido sin tocar la encía sin barrer la encía hacemos ligera presión sobre la encía y vean el caso clínico como se pudo solucionar a las 5 semanas bajó significativamente la inflamación mejoró las condiciones de la papila incluso la papila subió gracias al cepillado del bar ay 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 que emocionante está esto a mi mucho mis alumnas me llegan a decir doctor todos mis novios tienen los dientes bonitos pero yo les pregunto y como tienen la encía la encía vale la pena que siempre nos fijemos al respecto de ella y bueno pues vamos a pasar entonces a nuestro nuestra queridísima dinámica si aquí sonríe para todos donde le voy a encargar a Sandra que se meta a Facebook si Perio MX donde vamos a ver quien ganó el cepillo eléctrico hasta donde se va el cepillo eléctrico esto auspiciado por Oralbe Crest si las personas que escribieron y subieron su foto y que nosotros la pudimos compartir y que tuvo más likes será la ganadora de un cepillo eléctrico serie 5000 y la verdad es que es el último cepillo el más caro incluso que existe no es que sea el mejor pero es el que es más completo para nuestros pacientes y vamos a ver si la fotografía número uno que nos mandaron aquí a Perio MX ya la localizaste Sal estamos en eso doctor estamos en eso muy bien esta es una foto que nos mandan desde Cancún Quintana Roo si es la foto número uno el querido idontonauta que tiene que estar conectado déjenme decirles tiene que estar conectado tiene que mandarnos un mensaje de que está conectado porque pudo haber subido su foto y pudo haber sido ganador pero pues efectivamente no esta es la foto inicial si la foto inicial ah muy bien y que nos dice el idontonauta de esta foto este es mi paciente de periodoncia de la universidad del sur de Cancún Quintana Roo ha tenido ese cepillo dental durante muchos años y requiere de este cepillo regálenme muchos likes para obtenerlo esta fotografía es publicada con pleno conocimiento y autorización del fotografiado presente en la imá quisimos este quisimos nosotros pues omitir los ojos del paciente por cuestiones también de respeto al mismo claro es una es una fotografía interesante donde se muestra que el paciente tiene afecciones siga en el cursor hay alto contenido de control personal de placa de la placa bacteriana vemos el control que si está alto está elevado y que el paciente utiliza este cepillo que es un oral B 35 de hace tiempo de hace muchos muchos años es una foto que nos refleja lo que vivimos en muchos lugares de nuestro país donde desgraciadamente el cepillo no está siendo valorado como debería ¿cuántos likes tuvo este 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 115 115 likes tuvo nuestro queridísimo doctor desde Cancún Quintana Roo y bueno vamos a la foto número 2 que a mí me asemeja mucho a los talleres de de este de pues de autos o de o los que arreglan televisiones ¿no? ¿por qué te asemeja eso? pues está un cepillo roto y y bueno pues dice aún funciona este cepillo dice que aún funciona desgraciadamente nuestro queridísimo doctor bueno tuvo nada más 9 likes le agradecemos que haya participado con nosotros al doctor José Alberto Aguilar Trejo pero vemos a esto los pelos parados ¿no? ándele bien punk ese cepillo ¿qué dice nuestra queridísima hidotonauta? ella dice cepillo dental de mucha batalla la paciente lo usaba aún colmó en el mango y no dudo que hasta en las cerdas también ups wow este cepillo a veces lo recomendamos mucho para la estufa ¿no? para limpiar el baño o para limpiar el coche es magnífico o incluso para las joyas ¿eh? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿por qué permitir que familiares de nosotros amigos conocidos tengan un cepillo así? la verdad es que vale la pena que nosotros estemos al respecto embedidos con lo que nuestros pacientes están sintiendo no podemos permitir que un cepillo llegue a estas condiciones tuvo 18 likes nuestra queridísima Aliga 18 likes no 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 wow mentira 52 likes o sea sí sí tuvo 52 me gusta pero bueno pues sigue ganando nuestro queridísimo amigo de Cancún es que se lo merece que se vaya a Cancún que se vaya a Cancún pero aún hay más miren miren aún hay más y ya me estoy recordando a alguien pero bueno tenemos a Pam García que nos manda este cepillo ¿sí? y bueno pues dice que le regalemos un like por favor quiero ganar el premio tiene 118 me gustas yo no entiendo ¿cómo pudo tornarse azul las cerdas ¿no? ¿has visto cepillos con cerdas azules? pues las cerdas indicadoras pero ya a estas alturas no a mí se me hace que lo usa para pintar probablemente probablemente sería buenísimo que nos llegara a decir tiene 118 likes ¿no? tenemos otro cepillo sí 164 me gusta y aquí ya ventanearon a alguien a ver ¿qué dice? dice así aquí les envío mi foto mi papá siempre deja sus cepillos así por más que le explico cómo debe cepillarse sus dientes no me hace caso usa mucha fuerza y se cepilla horizontalmente y este es el resultado saludos y aparte algo que aquí nos menciona nuestra queridísima doctora es que su papá déjame ver tantito una situación porque normalmente normalmente los peores pacientes son los familiares ¿tú tienes familiares dentistas Sam? no no miren porque los pocas personas porque normalmente siempre hay uno por ahí ¿no? tío segundo ¿tú tienes familiares dentistas? yo soy el único dentista de mi familia ¿y crees que todos vayan a ir contigo? pues espero que no yo tampoco yo también hay una situación muy particular siempre con los familiares referente a a confianza además ¿no? entonces suele ser un manejo diferente complicado que importante y bueno vamos a ver la foto número 6 que viene de Merce Helenes que nos habla esta foto vean que interesante ¿qué nos dice? él dice o ella dice Merce Helenes le pedí a mi paciente que tomara foto del cepillo que usaba diariamente para su higiene bucal creo que toda la familia necesita renovarlos por favor regálenme un like para ganarme un cepillo eléctrico ¿será que le regalaron el like? pues tiene 236 me gusta esta Merce Helenes se está perfilando como 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 ganadora pero todavía tenemos un poquitito más que aquí bueno nos está haciendo la barba o no sé nos puso a todos ahí a toda la familia nos dice Emanuel Olivares nos escribió algo a ver sí a ver les voy a contar que nos dice Emanuel lo mejor que puede tener un profesional de la salud oral un paciente entregado a su cuidado cepillo de dos meses de uso realizando las técnicas indicadas en este caso el steelman modificado durante todo ese periodo de tiempo por favor apóyenme con su like para ganar se los agradecerá infinitamente familia conocidos desconocidos desconocidos pacientes etcétera etcétera oh wow wow llevamos la cuenta y entonces sabemos que Emanuel tiene hasta este momento 217 me gusta cuando también está pasando la línea de los 200 y cuando Merce tiene 236 así que bueno pues está vacinando una medalla de plata quizá sí seguimos con este cepillo sí que nos lo comparte la doctora Marta Hernández Mejía desde Tierras Michoacán es un gran abrazo es una gran colega una gran servidora pública que nos comparte el cepillo esto fue a manera anecdótica la verdad es que un cepillo de dientes que llegó a estas condiciones qué tristeza este tipo de cepillos y bueno tiene cinco me gusta nos vamos a la última foto a la foto número 9 que tiene 15 me gustas y bueno está bonita la foto aquí lo que vale la pena sobresaltar es la crema dental que le llamamos pasta aquí en México pero gente que nos está escuchando en Latinoamérica crema dental a veces no vale la pena usar tanta crema dental en exceso vale la pena que nosotros utilicemos una porción pequeña que no genere tanta espuma y que no genere tanta picazón en boca ya platicaremos de esto así que pues nuestro queridísimo nuestra queridísima ganadora es Merce Helenes si Merce Helenes aquí se va el cepillo eléctrico esperamos que nos mandes un inbox nos mandes un comentario aquí en inteligencia dental debe estar conectada a Merce porque si no si nos manda un comentario Emanuel él se lleva el cepillo eléctrico y a ver manden manden en este momento un mensaje a la página de inteligencia dental cierto si 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 estamos Merce Helenes ya está aquí y ella ganó yo subí la foto 6 Merce felicidades ojalá nos puedas escribir a quien le vas a regalar este cepillo eléctrico de donde eres este es de Sinaloa es de Sinaloa y de que parte Sinaloa será de Merce Merce platícanos de ti por medio de las preguntas mándanos un mensajito muchísimas gracias y bueno pues si eres de Sinaloa la verdad es que ese restaurante Panamá que belleza y que rico pero bueno la verdad es que seguimos aquí en Perio MX despidiendo nuestro programa esto es nuestra recta final así es esta es nuestra primera emisión de una serie que esperamos sea guardada en su corazón y siempre nos acompaña la odontología es un arte que hicimos colegas pacientes no tengan el miedo al dentista vale la pena ir al dentista y también cuidar todos los conceptos que tengan que ver con su boca si es importantísimo esto porque sabemos sabemos que los ojos son la ventana del alma pero la boca es la ventana del cuerpo muy importante esto porque hay que sonreír las sonrisas son para todos aquí tenemos estos niños morenos de Chiapas si que están sonriendo y que están sonriendo por un país mejor México necesita buenas noticias y que mejor que empezar con noticias de salud queremos invitarlos a este curso de principios de cirugía plástica periodontal que está por iniciar el próximo mes las personas que estén conectadas aquí en inteligencia dental van a tener un 20% de descuento en este curso la verdad es que los esperamos mándenos un inbox al doctor Carlos Montiagudo periodo de implantología un inbox que hayan estado con una fotografía de que están ahorita escuchando esta charla mándenos esta fotografía y tendrán un descuento en este curso de principios de cirugía plástica periodontal y quiero despedirme con este poema que vamos a dejar en la voz de Sandra que nos recite que nos decía Mario Benedetti donde empieza la boca en el beso en el insulto en el mordisco en el grito en el bostezo en la sonrisa en el silbo en la amenaza en el gemido donde acaba tu boca ahí empieza la mía Mario Benedetti Mario Benedetti y muchísimas gracias a todos los ciruganautas que nos siguieron nos esperamos en nuestras redes sociales periodontsunam36 que el día de ayer llegó a 10 mil seguidores somos la frecuencia de periodontia más seguida a nivel latinoamérica a nivel universitario estamos muy contentos gracias por todo su apoyo al doctor Carlos Montiagudo Areta servidor a Sandra Vázquez está aquí con nosotros que honor gracias doctor por invitarme a Leonardo Saldaña un gusto y mucho gusto estar aquí muchas gracias a Héctor Flores de Inteligencia Dental a nuestros patrocinadores a Estadomán México ahora al B.Crest a la Facultad de Ontología UNAM muchísimas gracias y que tengan un excelente semana muchas gracias hasta la próxima y doctor Nautas agradecemos su tiempo y preferencia lo esperamos en nuestra próxima videoconferencia con temas actuales y de interés para usted si desea contactarnos por favor llame al 01800 00 ORALB 01800 0067 252 ORALB Crest contribuimos al cuidado que empieza en su consulta y de interés y de interés Gracias por ver el video.